Hoy, tu ángel guardián, con la ayuda del arcángel Metatrón, te ofrece una guía poderosa y transformadora. Metatrón, que fue el profeta Enoch antes de ascender como arcángel, es conocido por su capacidad para equilibrar y curar energías, especialmente en niños y adolescentes. Metatrón te anima a abrazar tu auténtico ser y a utilizar tus talentos innatos para hacer una diferencia en el mundo. Hoy, su presencia te impulsa a encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y tu bienestar personal. Metatrón te recuerda la importancia de cuidar tu energía y de mantener un entorno limpio y ordenado, ya que esto afecta directamente tu estado mental y emocional. Este arcángel trabaja intensamente con las energías espirituales, ayudando a mantener los dones espirituales y la autoestima de los niños, índigo y cristal. Metatrón te invita a reconectar con tu niño interior, a redescubrir la alegría y la creatividad que tal vez hayas dejado de lado con las responsabilidades diarias. Él te guía para que puedas ver el mundo con ojos de asombro y gratitud. En el ámbito profesional, Metatrón es un aliado formidable para aquellos que trabajan con jóvenes y adolescentes, proporcionando motivación y organización. Si tu carrera involucra la educación, el cuidado de niños o cualquier trabajo con jóvenes, invocar a Metatrón te brindará la claridad y el apoyo necesarios para inspirar y guiar con eficacia. Metatrón también es un maestro del equilibrio energético. Hoy, te alienta a prestar atención a los signos y sincronicidades a tu alrededor. Estos pequeños milagros son mensajes directos del universo, guiándote hacia tu camino más elevado. Permítete fluir con estas energías y confía en que estás exactamente donde necesitas estar. Para ayudarte a mantener la conexión con Metatrón, repite el siguiente decreto durante el día. Abrazo mi luz interior y permito que fluya en perfecta armonía con el universo. Estoy en equilibrio y paz. La palabra del día es equilibrio y el número espiritual es ocho. El número ocho simboliza el infinito, la abundancia y el poder personal. Te recuerda que tienes la capacidad de manifestar tus deseos y de crear una vida llena de prosperidad y equilibrio. Recuerda, equilibrio y ocho son tus guías hoy. Escribe estas palabras en un comentario para activar las predicciones y buenos deseos que Metatrón tiene para ti. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dar un me gusta. Recibe bendiciones, fuerza y energía positiva para superar todos los retos que la vida te presente. Con gratitud y amor, tu ángel guardián y el arcángel Metatrón te acompañan. Con dulces melodías de amor eterno Sus voces alzán vuelo en el cielo llenando el alma de paz y consuelo Coros sagrados, voces que laten cantos de esperanza y fe que renacen Guiando nuestros pasos con su dulce grito Coros angélicos, melodías divinas Cantos que envuelven el corazón En las alturas donde todo culmina La música celestial es nuestra oración Byún en las alturas donde todo el corazón Gracias por ver el video.